En la lección de hoy vamos a hacer algo de repertorio, vamos a aprender a tocar Te Busco de Celia Cruz, voy a mostrarte qué acordes maneja, cómo trabajarla en el instrumento y vamos a hacer una aplicación de acordes con séptima para darle una sonoridad más acorde al estilo. La lección de hoy la vamos a dividir en tres segmentos, en el primero voy a mostrarles cómo tocar la canción, cuáles son los acordes, las figuras, cómo trabajarla en la guitarra, en la segunda vamos a hacer una aplicación de los acordes con séptima para darle un sonido más acorde al estilo y de paso le damos continuidad a los conceptos que vimos en el curso Ritmo y Acordes para Guitarra que publicamos las semanas pasadas aquí en el canal y por último vamos a hacer nuestro segmento de preguntas y respuestas, recuerden que cualquier pregunta, duda, sugerencia, comentario me lo pueden dejar acá, yo los leo absolutamente todos, los contesto y semanalmente selecciono tres para esta sección. Bien, iniciemos. Esta canción se encuentra en tono de Fa sostenido mayor por lo cual tenemos la siguiente escala, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, Fa sostenido. Esa es nuestra escala sobre ella vamos a estar trabajando. En la introducción tenemos dos figuras, en la primera tenemos Fa sostenido, Si mayor y Do sostenido. Esta conexión que ya les digo cómo hacerla. Entonces tenemos Fa sostenido, Si, Do sostenido, primero cuarto, quinto Aquí hacemos Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, Do Re Mi Fa Luego tenemos un cambio en la armonía donde vamos a hacer Fa sostenido, Do sostenido y Re sostenido menor. ¿Cómo lo hacemos? Yo estoy trabajando aquí el Fa sostenido en este sitio, el Do sostenido lo estoy haciendo aquí pero invertido, está con bajo en Mi sostenido, primera inversión y Re sostenido. Y ahí nos vamos con el verso de la canción. El verso de la canción maneja la siguiente secuencia de acordes, tenemos un Fa sostenido mayor, Do sostenido, en este caso lo estamos haciendo invertido y Re sostenido menor, ahora Sol sostenido menor, Sol sostenido menor con bajo en Fa sostenido y Do sostenido, La sostenido menor con bajo en Sol sostenido y Re sostenido mayor y volvemos Sol sostenido con bajo en Fa sostenido, Do sostenido. Los nombres quedan raros porque estamos en Fa sostenido mayor, entonces todo queda con sostenido, a la larga todo viene quedando con cejillas, eso hace que la canción en la guitarra sea un poquito compleja de tocar, pero con estos voicings que armé, digamos que queda manejable. Ahora la canción tiene algo más, tiene algo que la hace muy bonita, es ese juego con los bajos. ¿Qué pasa? Estamos utilizando notas de la escala para llegar a las tónicas de los acordes a los cuales nos dirigimos. Re sostenido, Re sostenido, Fa sostenido para ir al Sol, Mi sostenido, Fa sostenido, Sol y otra vez como vamos para el Sol, Re, Mi, Fa, Sol Con esto resolvemos lo que serían los versos. Armónicamente ¿qué está pasando? Nosotros tenemos acá Fa sostenido, tenemos los acordes de la escala de Fa sostenido, tenemos primero, arrancamos con el primer grado, quinto, sexto, aquí no está pasando nada raro, segundo, quinto y entra el tercero. Cuando tú llegas al quinto grado, esto lo hemos visto ya en varias canciones acá, cuando uno llega al quinto grado y sale para un acorde diferente al primer grado, digamos que sale para el tercero o para el sexto, tiene lo que se conoce como una cadencia rota, entonces tenemos aquí una cadencia rota, nos aparece un acorde Re sostenido, este acorde ¿qué particularidad tiene? Re sostenido, mayor, no hace parte de la escala, es un acorde que funciona como una dominante secundaria, es un acorde que está apuntando hacia otro acorde, ¿hacia cuál? Re sostenido es el quinto de Sol sostenido, nos está permitiendo resaltar este acorde, entonces tenemos que nos manda hacia Sol para poder utilizar el acorde de Do que nos devuelve al Fa. Tenemos una cadencia rota y tenemos también en este caso una dominante secundaria. Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, nosotros estamos publicando aquí semanalmente lecciones de técnica, teoría, repertorio, cosas que van a ser muy útiles para tu formación musical, entonces ya sabes, dale click al botoncito rojo para que te suscribas y si te está gustando esta lección, regálalos un me gusta y compártela. Bien, continuemos. Esto es algo que me han preguntado muchísimo, entonces voy a hacer un minutico una explicación muy práctica y es cómo hacer esas conexiones en los bajos de manera simple. La idea es que uno siempre se mueva por las notas de la escala y trates de llegarle a los acordes por grado conjunto. Grado conjunto quiere decir la nota antes o la nota después. Si yo estoy en lo Do mayor, por ejemplo, y tengo la nota Sol, puedo llegarle por el Fa o por el La. Entonces digamos que tenemos Do y Sol y quiero llegarle a ese acorde de Sol. Puedo hacer esto, una nota mira, 1, 2, 3, 4, ahí está el Fa como apoyo. O, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Digamos que quiero usar dos notas, entonces vamos a hacer ahora Mi Fa y Si La para llegarle, es utilizar dos notas de la escala para llegarle al acorde de Sol. 1, 2, 3, 4. Y llegamos. 1, 2, 3, 4. Por el otro lado. 1, 2, 3, 4. Utilice La al aire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 notas. 1, 2, 3, 4. Según la cantidad de tiempo que tengas disponibles aplicas notas de la escala y hallaz que siempre lo hagas de esa manera por grado conjunto para que le llegues a las tónicas de los acordes, a la nota principal del acorde hacia el cual te diriges. Con eso puedes hacer conexiones fácilmente entre acordes. Luego les haré un video específico de esto donde les explicaré también cómo hacerlo con aproximaciones cromáticas que suena muy bonito, pero por ahora diatónico, que es lo que hicieron en la canción de Celia Cruz. Bien, entremos con el coro de Te Busco de Celia Cruz. Arranquemos, estamos en Fa sostenido mayor nuevamente. Arrancamos Fa sostenido, Do sostenido mayor, Re sostenido. Aquí tenemos un lío porque tenemos que hacer Sol sostenido menor, Sol sostenido con bajo en Fa sostenido. Esto es manejable. Do sostenido. Repetimos, Fa, Do, Re, Sol, Fa, Do. Hacemos este ciclo dos veces, una vez más, Fa, A, C, D, G y C. Ahora, D sostenido, todo el compás, A sostenido, G sostenido, C y A nuevamente, D, G y C sostenido, hagámoslo otra vez, D sostenido menor, A sostenido menor, G sostenido menor, C sostenido y A sostenido, la cadencia rota, D sostenido nuevamente, G sostenido menor y C sostenido para volver al Fa. Armónicamente tenemos lo mismo de la vez pasada, volvemos a tener lo que sería, lo que es la cadencia rota y la dominante secundaria, digamos que armónicamente el tema es relativamente simple, pero ahora voy a mostrarte cómo aplicarle séptimas a esto para que veas la sonoridad tan bonita que toma y se vuelve digamos más acorde al estilo, más al bolero, que es lo que realmente tenemos que buscar en esta canción. En el curso de acordes y ritmo para guitarra yo les expliqué cómo hacer una aplicación de acordes con séptima, a esta canción le funciona particularmente bien, la forma más simple para hacerlo es pensar en nuestra escala a nivel de acordes, ya sabemos que nuestra escala es Fa sostenido, ¿qué acordes tiene la escala de Fa sostenido? Tienes Fa sostenido mayor, Sol sostenido menor, La sostenido menor, Si mayor, Do sostenido mayor, Re sostenido menor y Mi sostenido disminuido, estos son los acordes que componen nuestra escala de Fa sostenido mayor, apliquemos las reglas que vimos en estas lecciones, vamos con el acorde que más enreda siempre que es el dominante, el quinto grado de la escala, en este caso el Do sostenido puede dejar de ser mayor para convertirse en siete o dominante, listo, tenemos dos acordes mayores más que son el Fa sostenido y el Si mayor, la regla dice todos los acordes mayores que no sean el quinto grado se convierten en Mach 7, entonces nos deja Fa sostenido Mach 7, Si Mach 7 y tenemos tres acordes menores Sol sostenido, La sostenido y Re sostenido, tres menores, los acordes menores se convierten en acordes de tipo menor 7, tenemos el Mi sostenido disminuido dentro de la escala, si lo fuéramos de utilizar aquí sería Mi sostenido menor 7 bemol 5, o sea C, este acorde, bien, ya teniendo esto podemos tomar todo lo que hicimos y hacer la aplicación, hay un acorde adicional en la canción, ya saben cuál es el Re sostenido, este acorde dentro de las partituras aparece como siete porque es una dominante secundaria, o sea, ahí ya nos dijeron que es un dominante, a ese no hay que hacerle nada, si apareciera mayor tendríamos que tratar de deducir que es una dominante secundaria, que va para el acorde de Sol, que momentáneamente estamos en otra escala y por eso habría que convertirlo en dominante, afortunadamente aquí nos ayudaron y nos soplaron en la partitura nos dijeron que acorde era, bien, vámonos, Fa sostenido, Do sostenido 7 y Re menor, Sol sostenido menor, lo hacemos con el intro para que nos quede más fácil venir acá y Na sostenido, Re sostenido, Sol bajo en Fa y Do sostenido, cambio la sonoría de nuevo, Fa sostenido Max7 y aquí, nos queda el verso todo con séptimas, miremos ahora como sería el coro, mismo planteamiento, tenemos los mismos acordes, entonces tenemos Fa sostenido Max7, Re sostenido, repetimos, Fa sostenido Max7, acá, un nuevo solo para que nos quede más fácil ir con ca... la sostenido... la sostenido... la sostenido... la sostenido... con las partituras, para que las puedan chequear también. Bien, entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas, Alex Torres me hace una pregunta bastante extensa, la voy a resumir, lo que me pregunta básicamente es si vale la pena estudiar con un pianista que sea músico profesional, en este caso un pianista muy centrado al jazz, que si nos puede aportar como guitarristas. Alex, la verdad es que sí, es algo que vale la pena hacer, uno siempre tiene que buscar trabajar con otros instrumentistas, estas personas digamos pianistas, flautistas, violinistas, tienen otra concepción de la música y nos pueden ayudar a entender las cosas un poco diferente, entonces no importa que puntualmente que no sea guitarrista, nos pueden aportar muchísimas cosas, entonces vale la pena estudiar con ellos, sí, te lo sugiero, hazlo, trata de nutrirte de otros músicos, bateristas, bajistas, vas a ver todo lo que aprende uno por la visión que tienen ellos, que es muy diferente y a la larga pues todo eso nos sirve a nosotros, entonces vale la pena estudiar con un músico profesional, jazzista, que sea pianista, total, hazlo, vas a aprender muchas cosas, sobre todo en la parte conducción de voces, ellos son muy inteligentes y utilizan muchísimo ese recurso. Luis Gutiérrez me hace la siguiente pregunta, hola profe quería preguntar por la posición del dedo pulgar cuando se puntea con dedo índice y medio, el pulgar debe estar apoyado en la sexta cuerda, cuál es la posición exacta, depende lo que estés haciendo, Luis, si uno está trabajando, es muy probable hacer esto, muy útil, de por sí, nos da un apoyo, también puedes hacerlo así, ahí no estoy utilizando ningún tipo de apoyo, se puede hacer también o hay algunas personas que les gusta para liberar la sexta cuerda apoyarse aquí, en este rinconcito Completamente válido, digamos que lo tradicional es esto, yo particularmente soy muy fan de no apoyar y como te digo algunas personas manejan esto y es completamente válido, entiendo que quieres utilizar un apoyo para no perderte, entonces yo te sugeriría la sexta cuerda o acá, preferiblemente a mí me gusta más de éstas dos aquí, porque yo siento auditivamente que el sonido se cambia Cuando me hago acá, lo siento un poquito más oscuro, más redondo, mientras que acá, es más brillante Para mí hay una gran diferencia, entonces yo prefiero este sonido de acá, que es una cuestión de gustos, ambas posiciones serían correctas. Miguel Sanella me hace la siguiente pregunta, va a la consulta, las cadencias en tonalidad menor, porque utiliza el quinto grado como MI, cuando debería ser MI menor, quizás esté confundido, no, no estás confundido, estás en lo cierto, cuando uno está trabajando en la escala de LA menor el quinto grado debería ser MI menor, es lo que viene naturalmente en la escala, lo que pasa Miguel, es que el quinto grado de la escala es uno de los acordes más importantes, ya que es el acorde que está obligado a generar la tensión suficiente para que tú vuelvas al primer grado y digamos que la música mantiene ese ciclo primero, quinto, primero, quinto, primero, quinto, ¿verdad? Siempre estamos haciendo ese ciclo pero cuando el quinto es acorde menor, digamos que es muy flaco, es una dominante muy flaca, no nos sirve, no es muy efectiva entonces, ¿qué se hace? Se vuelve mayor y más que mayor, ojalá uno poder volverla dominante porque genera un mayor grado de atracción de tensión hacia el acorde de LA menor esto está relacionado con la escala menor armónica, viene desde hace siglos y digamos que es algo que culturalmente nosotros ya tenemos en el oído hemos trabajado tanto este quinto grado mayor que para nosotros a veces, te vas a dar cuenta, suena más natural que si lo utilizáramos menor pero realmente, como tú dices, se está haciendo cierto, es un acorde menor, tiene que ser un acorde menor simplemente lo hacemos mayor para darle mayor peso, para darle mayor fuerza, para que tenga un mayor sentido de dominante mayor carácter de dominante que nos mande hacia la tónica y como te digo, se viene usando desde hace tantos siglos que ya lo tenemos aquí en el chip y para nosotros, curiosamente, suena más natural si lo hacemos mayor que si lo hacemos menor Muy bien, espero esta lección haya sido de tu agrado, saca la canción, es muy bonita, no es muy difícil, hay que trabajarla como todo ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho, practica mucho, cuídate mucho y te veo la próxima semana con una nueva lección ¡Gracias!